Señores, este canal no coge vacaciones ni en verano. ¡Activo! Este verano ni playa ni leches, lo paso con vosotros. Hoy os traigo una perlita audiovisual inesperada, pero como sois buenos chicos, os la merecéis. A continuación, en este capítulo... La ginecomastia es uno de los efectos secundarios de tomar andrógenos, ¿vale? Y olía la sangre. Seguramente después te meta un palo, pero no, te tienes que enfadar. Pero es que me llevas el look, me llevas el look... Además, estoy seguro... Se me abre aquí, ¿eh? El pecho banca quiere su protagonismo. Y estoy seguro de que este vídeo no os lo esperabais, así que esto es como un regalito caído... Del cielo. Vamos a hablar de José María Romero Pollón. Y sí, has escuchado bien. Pollón. Y antes de hacer una pequeña carta de presentación de este señor, tengo que hacer un inciso. Vamos a ver, tú naces varón. Y de serie llevas ya el apellido Pollón. Muy mal, se tienen que dar las cosas para que tú no triunfes en la vida. Muy mal lo tienes que hacer. Ahora, los momentos incómodos que ha tenido que pasar este señor en el colegio, en algún tipo de organismo público, esto de que te preguntan nombre y apellidos... Sí, bueno, a ver, ¿cómo te lo explico yo? José María Romero Pollón. ¿Cómo dice? Sí, sí. Pollón. Para los que hayan nacido hace 27 meses y no tengan ni pelillos en las canicas, yo te explico. El señor Pollón... Venga, va, me pongo en serio. José María es un exfutbolista que combatió bajo los colores de varios equipos. Jugó en el Sevilla, en el Atlético de Madrid, en el Villarreal y como punto álgido jugó en el Milan. Sí, sí, en el Milan. Y no en el Milan acabado cementerio de viejas estrellas y glorias, no. Este señor jugó junto a Shevchenko. Y el que no sepa quién es Shevchenko, yo me piro. Este tío jugó junto al dios de dioses, Andriu Shevchenko. José María era un jugador rápido, aguililla, modo halcón, olía la sangre con mucha facilidad y andaba siempre cerca del gol. Tipo jugador rápido, revulsivo, que te la podía liar en cualquier momento. Y que te interesaba tenerle en los minutos finales. Cuando todos estaban un poco cansados, tú sacabas a José María y olía la sangre. Era un tipo de jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, estos aguilillas, halcones que la acaban liando. Su apodo era el Samurai, lo cual tiene mucha lógica y sentido. Y ahora pregúntate, ¿por qué? Tiene lógica porque pollón igual a espada. Y espada es lo que llevan los samuráis. Hashtag humor. Me pego, me pego, me pego, me pego, me pego. Tu normalidad es aparte, el señor José María también fue medallista olímpico, lo cual le convierte un poco en puto amo. Y sí, José María, te estoy haciendo un poco la pelota porque seguramente después te meta un palo, pero no te tienes que enfadar, ¿vale? Esta es la iglesia de Padre Zorro y aquí purgamos almas. José María, no te enfades, no me tires el vídeo, por favor. Este señor es un futbolista retirado, por lo cual actualmente no se tiene que ceñir a ningún tipo de normativa antidopaje. Y tú te estarás preguntando, Pico, ¿por qué dices esto? Por lo que veréis después. Recientemente ha salido una noticia sobre su espectacular cambio físico, una noticia que la vamos a comentar, porque José María, yo comento cosas. El comentarista. José María, no me tires el vídeo, por favor, que yo celebraba tus goles. José María, por favor, cálmate. Vale, chicos, a mí la noticia me la pasó un suscriptor y me dijo, madre mía, cómo se ha puesto José María. Y yo, bueno, vamos a ver. Y bueno, yo entré tranquilamente, sin intención de hacer ningún tipo de sangre, pero es que me saltaron las alarmas. Ese olfato que tengo yo calibrado con la OEDA, la agencia mundial antidopaje. La biblia de los natis. Y chicos, que me saltaron las alarmas y lo vamos a comentar, pero con mucha tranquilidad. José María, por favor, no te enfades, cálmate. La cosa es que la noticia dice así, el espectacular cambio físico de José María, el ex del Atlético y Sevilla, entre otros. Y sale el bueno de José María haciéndose un selfie en el gimnasio. José María es un asiduo a subir fotos en el gym en su Instagram. El ex futbolista ha dado un cambio físico espectacular. ¿Has visto el espectacular cambio físico de José María? José María, a principios del siglo XXI, era uno de los futbolistas más prometedores del panorama futbolístico español. Vale, aquí le podemos ver en su época de futbolista con el Atlético y aquí en su época de fit star. José María se ha metido... ¡Qué cabrones, eh! José María se ha metido... Fin del vídeo, chicos. Hemos terminado. José María se ha metido de lleno en el mundo del fitness y el culturismo. José María, te lo están diciendo aquí de manera implícita, ¿eh? Yo no soy el malo de la película, mira. Tú quitas el resto y quédate solo con esto. José María se ha metido. Fin del vídeo. Venga, va, que no quiero cabrear a nadie, va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, ya retirado del fútbol en activo, José María ha variado mucho físicamente desde su etapa en activo. Este último caso es el de José María, quien se ha metido de lleno en el mundo del levantamiento de pesas hasta lucir este espectacular físico como publica en su cuenta de Instagram. Y es que el exfutbolista andaluz se ha convertido también en un asiduo a mostrar su cuerpo y entrenamientos en las redes sociales. Y es que tras el cambio físico de José María, cuesta reconocerle como aquel flaco futbolista que pasó por tantos equipos de la liga. A ver, chicos, voy a ser sincero con vosotros. Yo en cuanto me metí y le vi, me pegó aquí, ¿vale? Me pegó. Me huele y me huele y punto. Pero quiero dejar algo muy claro que la gente lo suele confundir. Que yo opine que este señor me huele a que ha utilizado algo no significa que su cuerpo sea inalcanzable de forma natural. Porque muchas veces opino a lo mejor de fulanito, de menganito, pero mi opinión no va fundada por límites. Simplemente por diversos motivos me dan a sospechar. Pero que yo diga que este, en mi opinión, está utilizando, no le convierte en una especie de cuerpo inalcanzable de forma natural, ¿vale? Entonces yo no digo que este cuerpo no se pueda alcanzar de forma natural, ¿vale? Pero a mí me huele a chamusquina y ahora voy a dar ciertos motivos. Y José Mari, escúchame, yo no quiero desmerecer el trabajo que estés haciendo actualmente, ¿vale? A ver cómo te explico esto. Yo quería comentar la noticia, tu cambio físico, lo quería comentar, pero es inevitable que diga esto. A nada que me conozca un poco la gente ya sabe cómo soy. Soy incapaz de comentar esta noticia sin dar mi opinión. Y es que mi opinión es que me han saltado las alarmas. Además, José Mari, si me equivoco, tómatelo como un piropo. Ir al natural y que piensen que estás utilizando algún tipo de sustancia, es lo mejor que te puede pasar. Muy bien tienes que estar haciendo las cosas. Vale, una vez dado 50.000 millones de explicaciones, vamos a ver un poco sus fotos de Instagram. Vuelvo a repetir, no le veo desmesurado en cuanto a tamaño, no le veo una definición que digas que es descabellada, pero sí que le veo una dureza, una rocosidad, que a mí me llama bastante la atención. De hecho, me recuerda un poco al cuerpo de Yados Fitness. Pero después me percaté de que este pectoral, si os fijáis, tiene ligera ginecomastia. La ginecomastia es uno de los efectos secundarios de tomar andrógenos, ¿vale? Por vía exógena. Y este pectoral está un poco tocado y se aprecia bastante bien. De todas formas, os voy a poner una imagen por aquí aumentada, donde se ve algo mejor. Se ve un pectoral que acaba picudo, ¿vale? A ver, no es una ginecomastia exagerada, ¿vale? Pero se nota que algo hay. Se aprecia un poco de glándula mamaria, sobre todo por la forma del pectoral que acaba en punta y los pezones un poquito on fire. También hay que señalar que la ginecomastia es multifactorial y se puede dar de manera natural. Pero a la edad que tiene este señor, sería muy raro. Ahora, José María, estás espectacular. Se te ve como un puto contenedor, se te ve más ancho que alto y se te ve durísimo. Y le metes horas bajo el sol, seguro. Aquí le vemos desde un poquito más lejos. Tienes look de chuzado. José, lo siento mucho, José, es que me caes de puta madre. Es que he celebrado tus goles, pero tienes look de chuzado, tío. Lo siento. Es que me saltan las alarmas. Es que lo siento mucho, José, de verdad, ¿eh? Estás espectacular. Pero yo creo que algo estás tocando, ¿eh? Es que me cago en la puta, José. Me mojo. Estás tocando algo, ¿eh? A ver, no diría que te estés tebando. Pero, José, no me vas 100% nati, ¿eh? Es que tienes el look de chuzado, ¿eh? Aquí le vemos tallado en piedra. Me molan tus gafas, tío. Aquí le vemos haciéndose selfies en el gimnasio. José, lo siento, no te enfades, pero es que me llevas el look. Me llevas el look. José, lo siento mucho. Yo me mojo. Pero que estás genial, José. De verdad, que no es por desmerecerte. Ah, José, José, José. Me saltan todas las alarmas. Me cago en la leche. Aquí quizás se ve un poco mejor lo que señalaba antes. Aquí se aprecia un bultito en la zona de la areola. Yo ahí veo ligera gine. Y luego veo un hombro que sabresale mucho, con mucha redondez. Y es una zona que tiene una respuesta brutal en el caso de uso de sustancias androgénicas. José, lo siento mucho, tío. Yo quería comentar tu noticia de tranquis, relajados. Y he tenido que sacar aquí un poco la vara. Pero que bueno, que vuelvo a señalar que ya no estás bajo la normativa antidopaje. Y que puedes hacer lo que quieras. Pero yo a mis chicos les tengo que contar las cosas como las pienso. Uf, aquí se te ve enorme. Se te ve con un look de química, José. Me cago en la hostia, José. Pero bueno chicos, Cristiano no. Cambio físico espectacular. Y espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Que hayáis echado aquí el rato con papazorro. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!